Queridos amigos de Campeones, es un gusto el contacto permanente con todos ustedes, el cual, perceda al trabajo de mis compañeros en el orden nacional e internacional que llevan a cabo a ciento, muchísimos kilómetros en el territorio argentino, 100.000 al año, cumpliendo con nuestro trabajo y llevándole la información como corresponde, desde el escenario mismo de las realizaciones, a vuestros receptores, en el caso de Radio Continental, a través de la televisión, del Garage TV, Canal 9 y de nuestras revistas Campeones Iguán. Y también los que viajan permanentemente al exterior para cubrir fundamentalmente a nuestro compatriota José María Pechito López, a quien hemos acompañado de manera ininterrumpida a través de sus cinco temporadas internacionales. Es un gusto, es un placer, y a la vez ha sido un año con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo en lo económico, en lo humano, por todo lo que hemos transitado los argentinos, lamentablemente, en una situación sumamente crítica. Se viene el nuevo año y con él renovamos, como siempre, las esperanzas, esperanzas que han sido marchitadas, una tras otra. Los que tenemos muchos años en todo esto y en la vida, estamos cansados de las mentiras, de los discursos falsos y de todas aquellas promesas que nunca se cumplen. Por eso, una vez más y con todo el respeto que corresponde, le pedimos a los políticos argentinos que se dejen de mentir, que dejen de enriquecerse, que trabajen por el bienestar de esta bendita nación y de quienes la habitamos y de quienes trabajamos de manera continua y permanente. Basta de chácharas, ya no toleramos más. La gente necesita trabajo, necesita la dignidad del pan en cada uno de los hogares. ¿Y eso cómo se logra? Creando fuentes de trabajo, las que han ido desapareciendo, desgraciadamente, le duele y le pese a quien le pese a lo largo de los últimos años. Abogamos, pedimos, por favor, que se pongan los pantalones largos de manera definitiva, que se acoden el uno con el otro, que piensen en el pueblo argentino y no de manera personal, de cómo se abulonan a los cargos y cómo se enriquecen ellos y dejan a un pueblo cada día más pobre. Necesitamos trabajo, dignidad, paz, amor, solidaridad, tranquilidad, seguridad, carente, lamentablemente, por estos días en nuestra República Argentina. Esperemos que todo cambie, le pedimos a Dios que ilumine y le ponga en mente a quienes deben manejar nuestra o país, que tienen que trabajar por el pueblo, por este pueblo que alguna vez ocupó el noveno lugar en el ranking de los más apetecibles, de los más ricos del universo y que hemos caído desgraciadamente al fondo por la ineptitud, la incapacidad y la falta de solidaridad de quienes deben ser ejemplo y no lo son. Feliz 2019 a todo el ámbito automovilístico, a nuestro público, a nuestros avisadores que generosamente nos siguen apoyando, haciendo un tremendo esfuerzo en cada uno de ellos, gracias a los dirigentes, gracias a los colegas, gracias al mundo del automovilismo. Que Dios nos cuide, nos proteja, nos bendiga y que podamos salir de este barro, de este lodo en el que estamos sumergidos. Chau, campeones. Feliz 2019 en nombre de todo el equipo periodístico que integra esta humilde pero organización al fin que trabaja para el automovilismo deportivo que es nuestra pasión.